Ellos hicieron un proceso de conversación, de advenimientos y ya prácticamente lo que hay es planchas unitarias. Son estos algunos de los puntos que mantienen al PRD ardiendo en sus diferencias. Ese proceso no puede empezarse con la culminación que se anuncia el domingo de reunir a algunas mujeres o a algunos maestros o a algunos no sé qué de eso frente a algunos jóvenes. Que quizás no estén ni siquiera militando en el partido. Según el vocero del expresidente Hipólito Mejía, esa facción saldrá a las calles este domingo a decirle no a la convención que organiza la dirección del partido blanco, ya que según él carece de legitimidad. Iniciar a partir de este fin de semana la movilización de la base del PRD cuando decimos y su dirigente ya poner a los PRDistas en plena actividad. Pero los planes de este grupo del PRD no le motivan ningún tipo de preocupación a la dirección de esa organización política que confía. El evento terminará como una misa de Pascua. Nosotros solamente le tememos a Dios, le puede amar a nadie sobre la tierra. A Dios y a la verdad. Y la tenemos la verdad y a Dios, o sea que, ¿a quién temerle? Para el hijo del líder histórico del PRD, José Francisco Peña Gómez, la convención convocada para este domingo es una completa farsa. Pienso que Miguel está haciendo un flaco servicio al PRD. El PRD en las encuestas está un 21, 22%, después de haber sacado un 47% y de esa manera obviamente que el PRD no volvería al poder. Peña Guava también se refirió a las declaraciones del presidente de la Comisión de Disciplina del PRD, quien dijo que en los próximos días a Orlando Jorge Mera se le podría estar levantando la sanción. Para Peña Guava, esto no es más que una burla. Estamos en tercer y sin aún. Noris Vicioso, Noticias 23. Noticias 23.